Haz que suene salir a mi hermano Haz que lloren las cuerdas sus viejas Acompaña mi canto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Trobador de cantina en cantinas Que con llanto les cuenta su vida Que llorando les cuenta sus cuitas Muchas hembras hubo en mi camino El dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino Y al momento quedé abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres Y a mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de invierno A mi casa feliz regresaba A mis padres los hay en la tumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo mi hermano Trobador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por copas con darles mi vida